en el capítulo nuevo de la materialista no en esta ocasión es solamente de la materialista ella confiesa atención dice que la depresión la empujaba a autodestruirse por favor la exponente de música urbana ya meir infante conocida artista artísticamente como la materialista sorprendió a sus seguidores con una publicación donde narra el nacimiento de su carrera y resalta que estuvo en depresión cuando presumía que estaba en su mejor momento en medio de todo recibí uno de los abrazos más fríos que he sentido justo cuando presumía mi mejor momento un abrazo frío que hoy reconozco como depresión que movió me empujaba a destruir lo que con esfuerzo y disciplina había alcanzado cuando estaba en su mejor momento y con la chapa que vibra yo supongo que a veces lo que para los demás es tu mejor momento en términos profesionales tal vez emocionalmente para ti no es tu mejor momento tú tienes ante el público una coraza de que sí de que todo está bien de que estás viviéndote la película como dicen pero realmente en lo interno de ti te hace falta algo yo no lo pregunto por 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 nada extraño yo lo pregunté que cuando fue su mejor momento porque se acaba de casar está en un momento feliz y profesional con curiosidad me imagino que profesionalmente en aquel momento de la chapa que vibra pero ahora ya está mejor que en todo su tiempo su mejor momento musical fue con la chapa de que vibra su mejor momento económico fue cuando se abrió el only fan su mejor momento sentimental es ahora con su boda y tú eres freco loco y su pile cuarto o es mentira no pero ella tuvo enamorados que tenían mucho dinero y le daban más que lo que ya hacen el only fans como tú sabes porque yo sé uno el diablo ay dios mío yo quedo malo no lo pero es que aquí todas las mujeres que se ven bien dimen andan con rastrero ninguna y son los mismos pasan de una ficha a otra la carita de jenny cada vez que tú le apures de ejemplo pero un ejemplo mami pero ponte tú también ana tú piensas que esto de la materialista es sonido o ella realmente en un momento dado la depresión ley le dio un abrazo frío pues puede ser que sí porque yo no ella no tiene la necesidad para hacer sonido ella es una mujer muy famosa en este país y está en su mejor momento y si ella está hablando de que ella tuvo depresión en su mejor momento es porque es cierto porque todos pasamos por eso todo en cierto momento nos da depresión por equio por y entonces puede ser verdad porque a ti te ha dado depresión a cada uno de nosotros nos ha dado depresión sí amelia tú crees que esto tiene que ver con el reality de telemundo el programa la cobertura no mira yo me voy a ir un poquito siendo ya un poco más humana empática humana sí muchas veces nosotros como figura pública siempre demostramos a las redes sociales y a los seguidores nuestra mejor versión nuestra mejor cara aunque muchas veces cuántas veces no estamos acostadas en una cama llorando que nos sentimos mal por una o por otra razón entramos muchas veces en una pequeña depresión luego tuve que colocamos la mejor foto en las redes sociales para que la gente siempre vivo como con esa careta eso suele pasar todas o todos en algún momento hemos sentido una tristeza y mostramos que estamos más feliz del mundo y le creo porque cuando yo cuando yo estaba como brillando más con la pampara prendida y era que más depresión me daba te lo juro entonces en tu mejor momento con la pampara prendida y tú destruida por dos días sin levantarme llorando en depresión bueno yo tuve un momento de depresión cuando vivía en miami me sentía muy triste porque en ese momento estaba viviendo un letargo profesional y creo que eso no sería secreto para nadie muchas personas deben imaginárselo y si la verdad es que llegó un momento que yo no me quería levantar de la cama a pesar de que de que económicamente me estaba yendo muy bien porque yo estaba haciendo bienes raíces y allá estaba ganando lo que yo no veía nunca he visto en televisión y tú por la misma presión de redes sociales tú en ese momento la lo que mostrabas era todo lo contrario no yo nunca mostré algo que no era yo me desaparecía de las redes hasta por más de un mes y yo también al mismo tiempo que no que no salía en redes y me estaba yendo bien repito económicamente pero es que el dinero no es todo ni te llena emocionalmente e incluso tenía una relación estable en ese momento y me sentía bien estaba contenta en esa parte pero yo cuando me llamaban para hacer para trabajar para hacer películas o algún programa y yo no podía y tenía que decir que no que no que no llegó un momento en el cual ya yo rechacé tanto las ofertas que me hacían que tuve ya ni me llamaban ni me buscaban para nada y así pasó así pasó mucho tiempo o sea y esas son cosas que a veces tú dices bueno la vida tiene que ser como un equilibrio tener de todo un poco para sentirte feliz pero nadie es perfecto ni la vida es perfecta y no se puede tener todo al mismo tiempo eso es cierto yo voy con un punto diferente yo siento que cuando tú demuestras algo diferente o sea que no te muestra lo que te está pasando y te muestra como lo mejor da la figura que tú eres a las redes tú te haces más daño no sin embargo te voy a decir algo eso es una hay que hay que tener mucho cuidado me explico cuando tú muestra mucho tu dado débil la gente se aprovecha de eso y tampoco voy con las personas que demuestran pena a los demás yo siempre he sido una yo soy una persona que yo he pasado por muchas situaciones en mi vida por muchas ustedes han visto pequeñeces a cosas que yo he pasado desde mi infancia hasta lo actual de ahora hoy en día yo no ando llorando en redes el que crea que me va a haber un momento y cuando lo he hecho me molesto conmigo misma porque ha sido momento que yo no he podido contenerme yo misma a mí no me gusta mostrar pena mucho menos mostrar debilidad eso no es que tú tienes que ser de que la más fuerte del mundo somos seres humanos y un día que uno está en baja que uno está triste pero yo entiendo que al público no se dé no se da asco es la palabra tú te tiene que agarrar y subir un vídeo llorando por algo y por qué para ese sistema ayuda busca su familia habla con familiar busca ayuda profesional que le ayude a salir de ese periodo de prueba que usted tenga en ese momento y de depresión pero no voy con eso de que tú tienes que demostrarlo todo no tú sabes por qué porque lamentablemente vivimos en un mundo en una sociedad dañada que es una basura mucha gente te alaba te dice que tú eres lo mejor pero están esperando la mínima cosa tuya tú sabes para qué para reírse es verdad entonces tú no puedes ir por la vida dándole de comer a tus enemigos no tú no puedes mostrar tus debilidades no pero tampoco puedes mostrar algo que no es exacto en este punto es que me vaso lo que pasa es que cuando tú eres figura pública tú tienes que vender la lo que la gente quiere consumir la figura pública pero tú no estás haciendo daño con eso no le darte de daño es un trabajo y hay que venderle a la gente no quiere venir sufriendo yo voy con eso porque no voy a hablar de otros países hablar de república dominicana aquí tal como decía amelia aquí la gente está esperando cualquier cualquier error que tú cometas que tú caigas para darte con el látigo de la moralidad de que mira ahí lo veo en el piso tirado aquí vende más aquí vende más tú mostrarte el intocable el fuerte el que está en su mejor momento porque lamentablemente el público es lo que consume si tú te vendes de la que tiene mil problemas la que no sale de una eso también vende eso también vende y porque yo conozco figuras te digo una cosa si no y si no alessandro lo consume alessandro murió con flores eso 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 funciona por un tiempo hay gente que le ha funcionado por mucho tiempo hay personas que le ha funcionado por mucho tiempo cuando tú te muestras una persona totalmente débil la gente te coge pena te comenta cositas bonitas todo esto pues tú sigue mi amor con ese plan de víctima de víctima de pena de pena de pena de pena y de dando asco te llevo el diablo nadie quiere estar al lado de una persona que está caída eso es mentira la gente le gusta como la vibra del otro que tú lo veas pero fulano le pasó esto pero mira como lo superó pero fulano el mario la dejó con cuatro muchachos pero salió adelante mujeres así mujeres guerreras que no se detengan ni demuestren pena ni lástima que se empodere si no pregunten si no pregunten también a francisca la chapel que mucha gente ya no le compra cada vez que sale con alguno a ella aún se lo compran y como es donde que trabaja en univisión ella se lo compran pero eso ese maldito video de que cortándose los cabellos que ya soñaba que la señora una mujer en cuesta pasarse de rizado de mercado aquí ahora te voy a decir una vaina y que ahora dice que no le gusta su cabello dcv dcv diablo me petece entiendo que la materialidad está tomando esa ruta porque hace tres días estaba llorando de que porque no pudo tirarse una foto de un castillo ahora que sufrió presión ella lo que tiene es que ella consulta exacto ella está de psicólogo tiene que ella consulta y cuidado y cuidado si el empeño tuyo más fue casarte para llenar ese vacío ay yo tú ojo con eso ay yo la veo como enamorada perdón yo estoy siendo honesta tú me estás hablando me estás hablando de una persona que acaba de publicar que ha venido con trauma que tiene depresión que sé que en su mejor momento que ya mostraba realmente tenía mucha depresión entonces es una persona que hay que tener cuidado si tú pensando que iba a quitar esa depresión de tu vida era dándote paso bueno que la depresión no se quita con eso sino buscando ayuda ah no yo hablo las cosas como son porque yo hablo bonito ahorita pero también tengo que decir lo que yo pienso yo me imagino que sí entonces entonces por eso ay que fue eso lloró por el vestido yo no sé si esta mujer entonces lloró por qué porque lloró porque no estaba en lugar por el episodio el castillo el castillo ahorita ya dice que el taco le faltó tengo una cosa en estos momentos de su luna de miel recién casada no es ni siquiera para ella estar poniendo esos tipos de temas si lo está poniendo porque lo está sintiendo si lo está sintiendo mi hermana todavía usted lo tiene será que se arrepintió que casarse definitivamente no le llenó a usted el vacío que lleva adentro digo yo pero espérate cuando tú te acabas de casar y vivir esa boda de ensueño y tú sacas después de varios días de casarte pocos días de casarte que tú estás deprimida o que has vivido episodios de depresión por eso pregunté que cuidado si fue que se arrepintió señores cuando comencé a hablar les dije cuidado si ella se casó emocionada pensando que iba a llenar ese vacío que esa depresión se le iba a quitar porque muchas veces lo digo porque soy mujer hemos pasado todas en algún momento por algo así creemos que haciendo ciertas cosas no vamos a ser la mujer más feliz del mundo y que quizá esa tristeza que tú llevas adentro se te va a quitar y eso es mentira ella no dijo que la depresión fue en su mejor momento pues su mejor momento para mí tiene que ser ahora que está casada pero nosotros estamos hablando aquí por un me burro porque nosotros estamos suponiendo es verdad al final es verdad cuando tú publicas una vaina así en redes la gente tiene dos reacciones la primera es que no le importa le da trepito tu vida y la segunda es que se va a burlar de ti todo el que se publica llorando que te cojan pena exacto no es que hay muy poca gente que te cojan pena si te cojan pena todo el que se publica llorando cuando chedi se sube llorando lo que hacemos que nos burlamos y hay una chedi de nuevo con una lloradera el diablo se sube el toxicro llorando porque pasó un caso una vaina no el toxicro lo sube llorando el negro llorando lo cogen de meme lo cogen de meme estamos hablando del plume burro porque ella no dijo que fue ahora sino señores en el que ella considera que fue su mejor momento profesional o sea en el pasado señores voy a leer otro fragmento del post que es largo pero creo que podemos entender aún más pero tú desviste entonces antes de uno hablar todo eso de ir para tele todo eso de ir para tele no es que no se puede el mismo que se puede el ching y salió al baño y dejó uno hablando el titular el título de este video de este corte es presentadores de fogarate reconoce que estaban hablando un plume burro o que no leyeron bien porque Moisés no dio la información completa no, 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 no voy a hacer tu trabajo no, no, no no deja de ser lo que yo dije al principio el fondo de la información es que ella dijo que en su mejor momento ella recibió un abrazo de la depresión lo que yo voy a agregar ahora no cambia nada lo que yo digo, lo que voy a agregar ahora es este país debería coño un disco ay Dios, líbranos señor no voy a leer nada no voy a leer nada la cosa es que la materialista yo creo que han sido muy crueles con ella porque ella tiene derecho también a exponer un momento crudo difícil de su vida no tiene, ahora no hay momento yo siento que sí Amelia porque si una mujer con una cierta edad encontré ese hombre uno con ese ¿qué cierta edad? ella es joven joven pero tiene unos años otra papá déjame la boca déjame la boca y si tiene menos que yo te voy a olvidar esa chamba tiene como 15 años vibrando me imagino ese de Montero ¿cuánto tiene ella? ella es joven yo entiendo que no era yo entiendo que no la coño pero ¿y qué pasa Amelia? adelante Amelia yo entiendo que no era el momento señores recién casada como dijo alguien aquí hasta su pareja se decía por cuidado si yo me casé con esta mujer esta mujer está más depresiva que cuando estaba sin mí o está loca antes de casarnos si tú ahora Amelia dices yo sé que no sería algo habitual en ti porque a ti no te gusta mostrar esa faceta de ti tú haces un post de que está viviendo depresión eso vincula de que tú parezca ahora mismo ser culpable porque es un desorden químico yo recién casada ajá no porque tú eres fuerte ¿qué mujer recién casada va a poner unos días después? tuve un abrazo de la depresión señor eso se cae de la mata ahora si tú lo haces en una etapa de tu vida normal aunque tú tengas tu pareja es válido estoy hablando mi punto es recién casada yo entiendo yo no soy psicólogo ni psiquiatra pero lo poco que sé de la depresión es que la depresión no es algo que tú quieres sentir o no es simplemente que te faltan unas enzimas en el cerebro que te causan tristeza sin ningún motivo entonces yo creo que ella es algo que no se puede controlar lo que tú puedes controlar es el momento y tú publicarlo exacto pero que ella publica eso y no dice que es ahora que fue en su mejor momento debió haber dos meses esa publicación dos meses más adelante hay que tener que dejar que se hable su boda de su luna de miel disfrutar su etapa pero cuidado también si ella publicó eso porque como ya de la boda no se ha hablado más ella quiere seguir dando de qué hablar que habla ella de la depresión no no y creo que si ella se mantiene haciendo esto mensual el mes pasado lloro por el castillo entonces me lloro por esta vaina mensual podemos hacer un tema de ella y nos conviene a nosotros también entonces dale para allá materialito olvídate del mundo llora llora llévatelo ¿qué te pasa?